A ti te debo mi llanto A ti te debo el dolor que me tiene agonizando Hoy mi pobre corazón, no sé qué fue lo que te hice Pa' burlarte de mi amor, pero sí sé lo que tú eres Pero sí sé lo que tú eres, solo un pobre y gran traidor Mas la venganza vendrá, no lo dudes corazón Yo misma te haré pagar Al triple tu cruel traición, no es que te des el mal Mas si le pido a mi Dios, que antes de que yo me muera O antes de que tú te mueras, te haya cobrado mi amor Seguro que en esta vida no has hecho más que reír Quién sabe a cuántas ilusas les has hecho lo que a mí Y lo siento más por tu alma, porque más has de sufrir Pues esta que ves ahora, que por ti lloro en la otra hora Va a cobrarte todo el fin Pues la venganza llegó Lo siento por ti mi amor Al fin una te cobró Y bien caro tu traición Fue tu corazón, fue tu propio corazón El que te hizo tropezar No pensaste que quizás Te podrías enamorar Se han cambiado los papeles La que quiere, no te quiere Serás tú el que va a llorar Y ya eres de la mina